La alegría mejor es la que se siente Cuando vemos el progreso de la gente La alegría mejor es la que te sombra Si te alegra de que te caen los demás La alegría mejor es la que se siente Cuando vemos el progreso de la gente La alegría mejor es la que te sombra Si te alegra de que te caen los demás Por nada, por nada, por nada Me ha dado gusto saber que progresaste como yo Y sé que hay muchas personas que lo dicen con mi voz La hipocresía es como un mar Pero la hipocresía no es virtud La hipocresía nació de un amor que carecía de salud La hipocresía, la, 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 la hipocresía La hipocresía, la hipocresía La hipocresía, mira que yo te lo digo a ti La hipocresía, pero que esa no es para mí Si yo tuviera lo que jugar Si yo tuviera lo de amor Si yo viviera como tú quisiste Mira, hay mucha gente que te da La mano en felicitación Pero en el fondo no es así Y tú le preguntas, muchachos Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa Oye ¿Qué está pasando que no te alegras De que se acabe mi vida negra? Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa Yo te deseo buena suerte Y que el aire te llueva fuerte Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa La hipocresía y la falsedad Se sientan juntas con la malla de la mesa Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa ¿Qué está pasando cariño santo? Que nos estamos alejando tanto, tanto Dime que la oscura es esa Pero dime que la oscura es esa Oye, mira Si te molesta que lo logre Fierdete, fierdete, fierdete Desaparece Me alegra de que te hayas graduado Con notas más certas que las que me dieron Mentira Me alegra de que te hayas casado Que tengas un carro y que tengas dinero Mentira Me alegra de que te dieran el pata Aunque siempre he cumplido A mi no me lo dieron Mentira Me alegra de que suene tu orquesta Y que toda la gente la mencione primero Mentira Si te duele No, no, no No me importas tú Si te duele Mira si te duele No me importas tú Oye, no me importas nada Si te duele No me importas tú Si te duele No me importas tú No me importas tú Para nada Lo que digas tú no me importa nada Para nada Pero que no me importas nada Para nada Échate pa' allá nene Para nada Échate pa' allá mamá Para nada Me estoy incomodando Para nada Por tu malignidad Para nada Por tu forma de proceder mamá Para nada Oye Para nada Me estoy incomodando Para nada Para nada Para nada Para nada Es que tú no me importas nada Es que tú no me importas nada Es que tú no me importas Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Eguata Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Eguata Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Y parejo Tocaré un bebé Pa' librarme de usted A su suya vaya o longu Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Vamos a cantarle a Chango Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Tocaré un bebé Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Vamos a cantarle a Chango Tocaré un bebé Pa' librarme de usted Toca de un pente pa' librarme de usted